Esta es una nueva faceta del Guajiro de Consolación en la música. Pero ahora con el Lore. Oye mi gente tu sabes si de verdad como se hacen las cosas de verdad aquí de corazón. Una vez muy tarde yo desperté y lastimé mi ilusión. Pero a Dios gracias le doy que ya pude despertar. Hola mi gente si ahora mismo de piso 6 y lees que recomendamos cada vez ahora mismo la estatua de la humanidad. Es mi momento de vivir ahora y aprovecharé a la vida a sonreír. Seré más fuerte para lo que venderá. Y voy para arriba. Y un pajero esto es así. Todo esto repercute al final. Con los grandes, los Lucas, papi. Pero los artistas que van a sacar la cara por ahí. Y se acercará. Oh, 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 oh. Y un futuro bello se acercará. Quítate, 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 quítate. Oh, 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 oh. Ya acaban en pleno video Caballero las panelas de las bailarinas ahí. Echame su buena canela fría. Y aquí mi gran hermanazo, el Guajiro de Consolación, Caballero. La melodía, la voz, la escritura, el talento, la composición. Este hombre lo hace todo. El hombre es más completo. Olvídense eso. Canta sus canciones, escribe sus canciones. A él o no es más. Le pone la música. Tú sabes. Todo lindo. Abustero Guarachén. Aprender a vivir. Bueno, ya les presento a Leo. Leo, ¿cómo te has sentido después que escuchaste el tema y empezaste a hacer la coreografía? ¿Cómo te sentiste? A ver, espectacular porque el tema me gustó mucho, un tema movido donde se pueden apostar muchas ideas en cuanto a lo net, lo comercial, la línea de espectáculo. Y me sentí muy cómodo a la hora de hacer coreografía. No me voy a hacer como tal en la historia de que cuenta la canción, sino más bien entender algo más comercial, utilicé a las bailarinas como un producto para vender, para llevarlo a la línea de la comercialización de la tecnología. Espero que te haya sentido cómodo con lo del trabajo. A mí me encanta venir a los ensayos y todo lo que se está haciendo, digo, en particular a mí me encanta lo que estás haciendo. Hermano, te deseamos éxito para ti y para mí también y para todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.